En los resultados de los planes operativos ejecutados por la Policía a nivel nacional, hay un total de 46 delincuentes detenidos por diversos delitos. Entre estos, sobresalen el esclarecimiento de un homicidio ocurrido el pasado fin de semana en Vía Progreso. Delincuentes capturados por el delito de homicidio en el Distrito 6, Dago Josué Lanusa Narváez, registra antecedentes de robo con intimidación, Samuel Josué Gómez Solano y Mauricio Jesús Guerrero López, autores de la muerte de Fernando José Álvarez Álvarez, que en paz descanse. Delito ocurrido ayer domingo 8 de noviembre en Vía Progreso, municipio de Managua. La Policía Nacional también logró desarticular una agrupación delincuencial, conocida como El Camello, por los delitos de robo con intimidación en el municipio de Ciudad Sandino, Managua. Evidencia ocupada a los delincuentes, 12 armas de fuego, 8 libras de marihuana, un automóvil, más una motocicleta. Los detenidos, junto a las evidencias, serán remitidas en las próximas horas a los juzgados para su debido proceso. Con cámara de Benito Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.